¿Es posible viajar en el tiempo? La pregunta de si es factible el viaje en el tiempo ha estado presente desde la publicación de la novela de H. G. Wells, La Máquina del Tiempo. La novela cuenta la historia de un inventor victoriano que viaja atrás en el tiempo hasta el año 802 de P.C. Algunas personas creen que el viaje en el tiempo es posible en el futuro, mientras que otros desechan tales ideas como ciencia ficción. El fallecido Stephen Hawking entretenía la esperanza de que los humanos desarrollarían tecnología para viajar en el tiempo algún día. Mientras tanto, hay muchos que argumentan que ya han ocurrido experiencias de viaje en el tiempo. En un caso, un hombre afirmó haber visitado el año 2345 y haber hecho algunas predicciones ominosas sobre lo que yace por delante. ¿Sería incluso posible viajar atrás en el tiempo? ¿Quién es este misterioso deslizador de líneas temporales que salta en el tiempo? ¿Qué sucede con los paradoxes del viaje en el tiempo? Vamos a explorar la historia del hombre viajero en el tiempo y sus sombrías profecías sobre lo que nos espera a todos. De niño, Albielek destacaba por su peculiaridad. Nació en 1927 y era increíblemente inteligente. Su asombrosa memoria y comprensión le valieron el apodo de enciclopedia ambulante, ya que podía recordar información textualmente de lo que había leído recientemente. A los nueve meses, afirma haber escuchado una conversación y haber comprendido completamente lo que se decía. Antes de ver la película de 1984, el experimento Filadelfia, al llevaba una existencia muy típica. Se perdió la película cuando salió por primera vez. El año 1988 fue cuando finalmente vio la película. Durante la Segunda Guerra Mundial, los protagonistas de la película, un grupo de marineros, estaban en la cubierta del USS Eldridge y creían haber encontrado una forma para que la armada de los EE-U ocultara sus buques. En la película, la tripulación del barco desaparecía misteriosamente y era transportada en el tiempo. Al sintió una extraña sensación de reconocimiento después de ver la película. Experimentó con varios tratamientos de la nueva era después de sentir que estaba reprimiendo algo y varios recuerdos previamente olvidados resurgieron. Al recordar su vida pasada, Al descubrió que su verdadero nombre era Edward Cameron y que había nacido en 1916. Los que él llamaba padres en realidad eran tutores legales que el Estado le había asignado. Duncan, su hermano biológico, había estado oculto de él desde que enterró su pasado. Afirma que a medida que sus recuerdos regresaron, descubrió que había participado en el infame experimento Filadelfia. Según él, el proyecto comenzó en 1931 y él y su hermano se unieron para trabajar en él durante la Segunda Guerra Mundial. Afirma que él y su hermano fueron testigos de los experimentos de 1943 en persona. Según Al, un equipo de expertos estaba intentando ocultar los barcos estadounidenses de los submarinos nazis. Tres de ellos se llamaban John, Hutchinson, Von Neumann y Tesla. Después de tener cierto éxito en 1940, ocultando barcos más pequeños, se centraron en el USS Eldridge tres años después. Al afirma que el 22 de julio surgió un problema importante. Asegura que el barco desapareció, pero que después de solo 15 minutos, los pasajeros estaban delirando y se sentían enfermos. La marina ordenó que las pruebas comenzaran en solo un mes, a pesar de las súplicas de John Von Neumann. Por más tiempo, Al y su hermano regresaron al barco. Cuando el barco reapareció, Al y su hermano no estaban en él. Algo estaba mal, y los dos hermanos abandonaron el barco. Cuando finalmente llegaron a tierra. No era ni 1943 ni Filadelfia. Estaban en Montauk, Nueva York, y el año era 1983. Al afirma que los rodearon guardias y helicópteros cuando finalmente llegaron a tierra. John Von Neumann, que había envejecido 40 años, los estaba esperando en una instalación secreta bajo tierra. Según Al, él y Duncan viajaron en el tiempo. El Eldridge estaba atrapado en una burbuja de hiperespacio, como John Von Neumann había explicado previamente. Su expansión continua representaba una amenaza existencial para el planeta Tierra. La única forma de detenerlo, les dijo a los soldados, era regresar al barco y destruir la maquinaria allí, y necesitaba a Al y Duncan para ayudarlo. Los hombres viajaron en el tiempo y destruyeron los generadores del barco con hachas. El tiempo comenzó a reparar las grietas y a regresar a la normalidad. El Eldridge hizo un viaje en el tiempo a 1943. Al se desmayó después de destruir el generador. Cuando despertó, él y su hermano estaban en el hospital. No era 1943 ni 1983. Según él, el año era Duninto 37. Mientras viajaban en el tiempo, Al dice que él y Duncan sufrieron quemaduras de radiación y estaban siendo tratados. Durante seis semanas, vivieron y trabajaron en el hospital del futuro. Los médicos no aplicaban vendajes ni cremas antibióticas. En su lugar, los pacientes eran tratados con energía de luz y vibración de vanguardia. En la televisión, solo se mostraban estaciones, antiguas, mapas y documentales históricos. Afirma que las comedias y las telenovelas no existían en ese momento. Se enteró de los cambios en la geografía estadounidense viendo la televisión. Asegura que Estados Unidos perdió un territorio sustancial entre los años 2000 y 2025. Florida ya no existía y en su lugar se encontraba la ciudad de Atlanta. Según Al, Estados Unidos dejó de existir como una nación soberana y el mundo estaba gobernado por una dictadura militar. Solo había 300 millones de personas en la Tierra, en comparación con una estimación anterior de 7.7 mil millones. Culpa a las armas nucleares como la raíz del problema. Al afirma que, después de ser sanado, intentó regresar a su propio tiempo, pero en su lugar se encontró en el año 2749. Para ese momento, el mundo había sido devastado por la guerra nuclear, pero la humanidad había reconstruido una utopía. Según Al, los problemas de dinero y empleo se habían eliminado, ya que la humanidad había descubierto cómo crear máquinas antigravedad y los robots habían reemplazado a los humanos en la fuerza laboral. Había paz porque no había necesidad de librar guerras. Al fue transportado de repente de regreso a 1983, pero su hermano experimentó efectos secundarios no deseados. Murió a una edad temprana. Al solicitó a sus padres que concibieran un segundo hijo para que pudiera heredar los recuerdos e ideas de Duncan. Luego, enviaron a Al de regreso usando los poderes telepáticos de Duncan. Después de que sus recuerdos fueran borrados, fue devuelto a 1927 bajo un nombre falso. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es ficción o realidad? Muchos teóricos de la conspiración creen a Al, pero otros no. Él insiste en que realmente viajó en el tiempo. Si sus relatos son genuinos, no lo sabremos con certeza hasta dentro de dos años. Según Al, para el 2025, Florida habría desaparecido. Sabremos en poco más de dos años si tenía razón o no. Mientras tanto, deberíamos reflexionar sobre esta importante pregunta. ¿Podemos realmente viajar en el tiempo? La respuesta corta es sí, y lo estás haciendo en este momento, avanzando en el tiempo, a una increíble velocidad de un segundo por segundo. El tiempo pasa a la misma velocidad, ya sea que estés viendo pintura secarse o deseando tener más tiempo para poner al día a un amigo lejano. Sin embargo, el viaje en el tiempo representado en la ciencia ficción popular, como en Doctor Who, Star Trek y Back to the Future, donde los personajes principales abordan un vehículo extraño y se desplazan hacia el pasado o el futuro, no es lo mismo que el que se describe aquí. Las historias de V.I.S. en el tiempo interactúan con el concepto de universos paralelos, o líneas de tiempo alternativas, cuando los protagonistas deben lidiar con las consecuencias de alterar el pasado o el presente, basados en información del futuro. La mayoría de los viajeros del tiempo ficticios simplemente entran en una máquina del tiempo y desaparecen. Después, mágicamente, reaparecen en medio de un grupo de vaqueros, caballeros o incluso dinosaurios. Estas películas representan lo que se podría considerar como viaje en el tiempo. Aunque los científicos no consideran el viaje en el tiempo plausible en el mundo real, tampoco descartan la idea de inmediato. Es posible que saltar en el tiempo esté permitido por la física, pero son los matices los que importan. Nadie ha demostrado nunca el tipo de viaje en el tiempo visto en la ciencia ficción, donde uno puede ir hacia atrás y adelante en el tiempo, ni ha propuesto un método para enviar a una persona a través de períodos significativos de tiempo sin destruirla en el proceso. Stephen Hawking escribió en Agujeros Negros y Pequeños Universos que, la mejor evidencia que tenemos de que el viaje en el tiempo no es posible y nunca lo será, es que no hemos sido invadidos por hordas de turistas del futuro. Sin embargo, la manipulación del viaje en el tiempo está respaldada por la ciencia hasta cierto punto. Por ejemplo, la teoría especial de la relatividad de Albert Einstein postula que el tiempo es relativo según la perspectiva del observador. Una persona que se mueve cerca de la velocidad de la luz envejecerá y se aburrirá mucho más lentamente que una persona que permanezca quieta. Debido a esto, el astronauta Scott Kelly envejeció marginalmente más lento durante su año en el espacio que su hermano gemelo, idéntico, mientras permanecía en la tierra. Algunas de las físicas más extrañas asociadas con el viaje en el tiempo se encuentran en ideas que implican agujeros de gusano, agujeros negros y la teoría de cuerdas. Una amplia variedad de medios de ciencia ficción, incluyendo novelas, películas, programas de televisión, cómics, videojuegos y más, continúan explorando el viaje en el tiempo. En 1905, Einstein creó su teoría de la relatividad especial. Uno de los pilares de la física contemporánea fue luego ampliado por Einstein en su teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad especial describe el continuo espacio-tiempo para objetos que se desplazan a velocidades constantes a lo largo de una línea recta. La explicación resumida de la teoría suena más fácil de lo que es. En primer lugar, no hay un marco de referencia absoluto porque todo se mide en relación con algo más. La luz siempre viaja a la misma velocidad, lo que nos lleva a nuestro segundo punto. No se ve afectada por cambios de contexto o técnica de medición. Y finalmente, la velocidad de la luz es el límite absoluto. El viaje en el tiempo, tal como lo conocemos, surge naturalmente de estos principios fundamentales. Un observador en movimiento rápido percibirá que el tiempo pasa más lentamente que un observador estacionario. Los humanos no son acelerados a velocidades cercanas a la de la luz, pero son enviados girando alrededor de la Tierra a 17.500 millas por hora en la Estación Espacial Internacional. Scott Kelly, un astronauta, siguió los pasos de su gemelo idéntico y compañero astronauta, Mark Kelly. Scott Kelly estuvo en el espacio durante 520 días, pero Mark solo pasó 54 días allí. La brecha de edad entre los dos hombres se ha incrementado debido a la disparidad en la velocidad a la que han experimentado el tiempo a lo largo de sus vidas. La dilatación del tiempo entre las personas en la Tierra y los satélites GPS en vuelos y marca una diferencia, aunque la diferencia en la esperanza de vida de un astronauta es insignificante, más adecuada para bromas entre gérmanos que para una verdadera extensión de la vida o para visitar el futuro distante. El tiempo parece ralentizarse cuanto más rápido te mueves. Además, la teoría general de la relatividad de Einstein afirma que cuanto mayor es la gravedad local, más lento transcurre el tiempo. Según el cosmólogo de la Universidad Drexel, Dave Goldberg, cerca de cuerpos masivos, cerca de la superficie de estrellas de neutrones o incluso en la superficie de la Tierra, aunque es un efecto minúsculo, el tiempo transcurre más lento que lejos de ahí. Goldberg afirma que si alguien se quedara cerca del borde de un agujero negro, donde la gravedad es enorme, podría experimentar solo unas pocas horas, mientras que un terrícola experimentaría y mil años. Un regreso a la Tierra desde cerca de un agujero negro sería como hacer un viaje al futuro para la persona. Sin embargo, el viaje en el tiempo hacia atrás se vuelve difícil, mucho más que ser desgarrado dentro de un agujero negro. Durante décadas, los científicos han sido conscientes de las paradojas asociadas con el viaje en el tiempo utilizando la teoría de la Relatividad General y Han propuesto algunas soluciones viables. Según Fabio Costa, un físico teórico del Instituto Nórdico de Física Teórica, el primer intento de resolver el problema utilizando el viaje en el tiempo fue en la década de 1920. Un cilindro enorme torcería el espacio-tiempo al rotar rápidamente, como cuando enrollas una paja entre tus palmas. No fue hasta la década de 1970 que los científicos se dieron cuenta de que este dispositivo podría funcionar como una máquina del tiempo para viajar al pasado gracias a su descubrimiento de un fenómeno conocido como curvas temporales cerradas. Una curva temporal cerrada es la trayectoria hipotética de un observador que, desde su propio punto de vista, está constantemente avanzando en el tiempo pero que, en algún momento, regresa al punto en el tiempo y espacio donde comenzó. Esto es factible en un bucle espacio-temporal cuando la gravedad ha torcido el espacio-tiempo y lo ha hecho plegarse sobre sí mismo. A pesar de esto, el fenómeno inspiró más investigación. El tema del viaje en el tiempo recibió más atención seria por parte de los científicos a partir de la década de 1980. Igor Novikov, de Rusia, y Kip Thorne, de los Estados Unidos, por ejemplo, escribieron un artículo juntos en 1990 sobre curvas temporales cerradas. Comenzaron a investigar los mecanismos del viaje en el tiempo y cómo se podría intentar construir uno, pero también investigaron los problemas inherentes al viaje en el tiempo, que no son menos esenciales. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si lanzaras una bola de billar en una máquina del tiempo y ésta viajara al pasado, chocara con su propio yo pasado y luego regresara al presente, de tal manera que su yo actual nunca pudiera entrar en la máquina del tiempo. Eso parece un paradoxo ahí. Ha habido interés intermitente en el tema desde la década de 1990, pero no se ha logrado un progreso significativo. Cada modelo de máquina del tiempo desarrollado tiene fallos, por eso el campo no está muy activo en este momento. Tiene algunas cualidades atractivas y quizás algún potencial, pero hay un obstáculo que se vuelve evidente una vez que se empiezan a desentrañar las complejidades. Como ejemplo, el descubrimiento de Albert Einstein de que la masa y la energía son intercambiables revela que la mayoría de las teorías de viaje en el tiempo requieren masa negativa y, por lo tanto, energía negativa. Como la carga eléctrica, la masa teóricamente puede ser positiva o negativa. Sin embargo, tal cosa nunca se ha observado en la práctica. ¿Cuál es la cuestión de utilizar elementos raros para viajar a través del tiempo? Para mantener un agujero de gusano, el túnel proyectado en el espacio-tiempo entre dos ubicaciones distantes en el cosmos, abierto, a menudo es necesario. Este túnel colapsaría bajo el peso de la gravedad si no hubiera masa negativa. Puedes pensar en ello como oponiéndose a la masa o energía positiva ligada al agujero de gusano. Si bien tanto Kanna como Goldberg coinciden en que es muy improbable que exista materia de masa negativa, Kanna señala que algunos fenómenos cuánticos, como la energía negativa en escalas extremadamente pequeñas, ofrecen promesas. Una máquina del tiempo realista, argumenta, requeriría algo mucho más grande en escala. Algunos científicos han propuesto teorías para el viaje en el tiempo que incorporan un agujero de gusano o un tubo cósmico que conecta dos ubicaciones distantes. Es como una vía rápida hacia las estrellas. Imagina enviar el extremo opuesto del agujero de gusano, de regreso a su origen, a una velocidad cercana a la de la luz. Hay una desconexión entre esas dos mitades. Ambas ocurren en diferentes momentos y lugares. El viaje en el tiempo ocurre cuando atraviesas el espacio entre ellas. Mover un extremo del agujero de gusano cerca de un campo gravitacional masivo, como un agujero negro, mientras mantienes el otro extremo cerca de una fuerza gravitacional más débil, lograría un efecto similar. Teóricamente, una partícula u otro componente de masa podría existir en el pasado con respecto al otro lado del agujero de gusano si el tiempo se ralentizara en el lado de alta gravedad. Sin embargo, crear un agujero de gusano es complicado debido a la necesidad de masa y energía negativa. Un agujero de gusano hecho de materia normal se desintegraría rápidamente bajo la fuerza de la gravedad. Surgen problemas similares en muchos otros diseños. Como una pizza sin calorías, existen solo en teoría, porque no hay un método práctico para producirlos. Quizás, como dijo el fallecido físico Stephen Hawking, el problema no es simplemente que no sepamos cómo crear máquinas de viaje en el tiempo, sino también que hacerlo es imposible hasta en escalas minúsculas. En un artículo publicado en Physical Review D en 1992, Hawking especuló que, parece que hay una agencia de protección de la cronología, que impide la aparición de curvas temporales cerradas y así hace que el universo sea seguro para los historiadores. Parte de su argumento se basaba en las contradicciones que surgirían del viaje en el tiempo, como el paradigma de la bola de billar y el paradigma del abuelo, más conocido, en el cual, si matas a tu abuelo antes de que tenga hijos, no puedes nacer, y por lo tanto, no puedes viajar en el tiempo, y por lo tanto, no puedes haber matado a tu abuelo, aunque sigues existiendo. Agustín Rayo, un filósofo del Instituto de Tecnología de Massachusetts, está interesado en estas complejidades porque plantean preguntas que van más allá de la mera causalidad y cronología. Además, ponen en duda la fiabilidad del propio libre albedrío. Si la física dice que puedes retroceder en el tiempo, entonces, ¿por qué no puedes matar a tu abuelo? ¿Qué te detiene? Dice él. ¿No eres libre? Sin embargo, Rayo sospecha que el viaje en el tiempo es compatible con el libre albedrío. Lo que pasó, pasó. Dice él. Así que sí, de hecho, mi abuelo sobrevivió lo suficiente para tener hijos. Viajar en el tiempo no va a cambiar eso. ¿Por qué falaré si lo intento? No lo sé porque no tengo suficiente información sobre el pasado. Lo que sí sé es que de alguna manera fracasaré. Si fueras a intentar matar a tu abuelo, en otras palabras, es posible que te resbales con una banana en el camino, o te pierdas el autobús. No serías capaz de completar la tarea por razones totalmente ordinarias. El futuro de viajar en el tiempo es incierto, y nadie del futuro ha aparecido para informarnos sobre ello, excepto Al Bilek, del cual aún no hemos obtenido confirmación de su historia. ¿Crees que tenemos personas del pasado o del futuro entre nosotros? Gracias por ver otro episodio de Voyager. Mientras aún estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para ver más videos asombrosos sobre el espacio.